Y me cansé de volver de la calle, y me pasé, me dejé un chifre Ya no sé si es otra religión, este letargo por mi fútbol Y me lo solo diré, no, no, a tomar dentro del fútbol Y me lo solo diré, no, no, a la alza del gol Ya no sé si es otra religión, este letargo por mi fútbol Y me lo solo diré, no, a la alza del gol Y me lo solo diré, no, a la alza del gol Este letargo por mi fútbol Es la gracia, sin el juego Es la pobreza, sin el juego Es nada más que otra religión Otra falta de sentido común Yo solo diré el honor A tu maldito fútbol Yo solo diré el honor A la cortina de flor Por favor, no quiero escuchar tus sentimientos Y tus orgasmos, me caigan mil muertos